Que era del barrio de Distrito Sur, pero ahora ya no. Mira, ¿quieres ver su cuenta? No, hija, no te preocupes. Si yo vivo perfectamente, si seguirá la Jessy, no, no, no. Jessica Online. ¡Oye, Jessy! ¿Eres tú? Hola, María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué ya no publicas nada? No sé, alguien tan activo como tú es muy raro que no suba nada en tanto tiempo. Desde hace como un mes me llegan mensajes muy insistentes de una cuenta que se llama Serpiente Azul. Ya, ¿y qué tipo de mensajes? Despi... Bueno, esta es mi cueva. Y este es el equipo con el que pienso detener a Serpiente Azul. ¿Y has conseguido averiguar algo ya? Hombre, de momento no, pero estamos empezando. Pero no te desesperes. Déjame de aquí. Toma. Muy pronto vas a ser mía. La verdad es que no se anda con rodeos. Es que estoy asustada. Este tío va en serio, Fede. Es que es un hater bastante agresivo. Cree que así te puede controlar. Ya, pues así no me tranquilizas nada. Perdona, pero es que no sé, estoy valorando un poquito cómo está el panorama para poder actuar. Vamos, se nota que el tipo este está bastante obsesionado contigo. ¿Y tú crees que con este mensaje vas a poder localizarlo? Hombre, si ha sido igual de cuidadoso que con los mensajes anteriores, lo veo un poco complicado. Te explico. Básicamente, él manda todas las fotos y todos los mensajes desde redes Wi-Fi públicas. De establecimientos comerciales, que normalmente están pues abarrotados de gente y que además no tienen cámaras de seguridad. Para que sea mucho más difícil rastrearlo. O sea que este tío es un experto en informática, ¿no? Hombre, yo no diría tanto. Yo diría más bien que es hábil con la ciberseguridad. Además, usa móviles de tarjeta. Que también, pues eso, en fin, son más difíciles de rastrear. Pero tú no te preocupes, porque en el momento en el que él cometa un error, yo estaré ahí para detenerlo. Pues espero que sea pronto, por favor. Porque es que no pego ojo. Ya sé, te ve que, en fin, que necesitas dormir. Ya, y además cada vez que me suena el móvil me pongo nerviosísima. Lo quiero tirar por la ventana, Fede, de verdad. Lo que pasa es que no puedo, porque tengo que estar conectada por mi trabajo todo el rato. O tú, de verdad, no te preocupes, no te obsesiones. Además, tienes que seguir conectada. Porque conviene que ese tipo te siga mandando mensajes y sea más fácil localizarlo así. Mierda. Es él. Es que le puse ese tono para saber cada vez que me manda un mensaje. Eh, no, no, no quieres verlo tú, ¿no? No. Míralo tú, por favor. Es una foto tuya, se le hunde de un portal. ¿Qué dices? Pero sí que... ¿Soy yo saliendo del portal de mi madre esta mañana, antes de venir? ¿No estás segura? Segurísima. Este tío sabe dónde vivo en Distrito Sur. Sí, ya te he dado la dirección. Quiero dos agentes vigilando las 24 horas del día. Y si ven a alguien sospechoso, pues ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Bueno, pues ya está. Serpiente Azul no podrá acercarse a ti nunca más. Pero ¿y este tío cómo sabe dónde vivo? Si se lo he contado a poquísima gente. ¿Qué pasa? ¿Que me estás siguiendo o qué? Pues no sé. Puede ser. Pero bueno, también cabe otra posibilidad. ¿Cuál? Pues que no sea un desconocido y que sea alguien de tu entorno. No puede ser. Si a la gente que se lo he contado es de confianza. No sé. Si has tenido alguna relación problemática últimamente. ¿De qué viene eso ahora? Pues porque tengo que descartar todas las posibilidades. Por favor, contéstame a lo que te estoy preguntando. A ver. Hace muy poco tiempo lo dejé con mi novio. Llevábamos dos años y vivíamos juntos. Nos queríamos mucho, ¿eh? Pero la cosa no funcionaba. Se llama Guillermo. Guillermo es fotógrafo profesional y es el que me hacía las fotos para subir al perfil. Y por eso te fuiste a vivir a casa de tu madre. Sí, es que el ático que teníamos era muy grande para mí sola. Y bueno, claro. Lleno de recuerdos. Vale. Háblame un poquito más de tu ruptura. ¿La ruptura? Chunga. Sí, sí, lo pasamos fatal. Los dos. Él más porque no se lo esperaba y le vino como muy de repente. ¿Crees que lo pasó tan mal como para querer vengarse de ti? A ver, espera un momento. ¿Que tú crees que Guillermo está detrás de todo esto? No, no, no creo. Siempre se portó muy bien conmigo. Vamos a ver, es que tengo que explorar todas las posibilidades, aunque sea para luego descartarlas. Pero no sé, ¿te trató mal o te gritó o te trató de manera agresiva alguna vez? No. A ver, discutíamos y nos levantábamos la voz, pero los dos. Supongo que ahora está resentido conmigo, pero no creo que sea capaz de mandarme esos mensajes tan chungos. Bueno, no, si yo vamos, no, en fin, que seguramente Guillermo sea inocente, pero en cualquier caso no estaría mal pasarme a hacerle una visita y hablar un poco con él. Bueno, pues te puedo mandar su contacto. Por favor. Y tranquila, que todo va a ir bien. De acuerdo. Pues aquí tienes. Muchas gracias. Hombre, Jessy, que bien que has vuelto. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tienes mala carilla. Pues que no he dormido mucho. ¿Quieres que te ponga un pinche de tortilla a ver si así te animas un poco más? No, no, no. No quieres cogerlo, ¿eh? Es mi represa. Hola, que ahora no puedo hablar, ¿vale? Que estoy con gente. Ya, 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 ya sé que llevo muchos días sin subir nada y... Ya, ya, los patrocinadores, ¿vale? Que sí, que sí, que sí, que están ahí detrás y... Y los contratos publicitarios, muy bien, ¿vale? Pero que no puedo poner ahora nada. Escúchame una cosa, no me grites, por favor. Que no me... Escúchame una cosa, no voy a poner el vídeo. Ya está. Perdón por el... Por el numerito que he montado aquí. Tranquila, tranquila. Voy a hacer algo por ti. Pues si tienes un pañuelo para darme... Claro, cariño, toma. Coge los que necesitas. No te preocupes, mujer, si echas unas lagrimillas es porque el cuerpo te lo pide. ¿Quieres que te preparen un chocolatico como el de ayer? Es que no me entra nada, ¿no? Es por tu trabajo. Es que tiene que ser muy difícil de llevar tanta presión. O sea, ahora lo llevaba todo súper bien. Pero es que desde que me ha pasado una cosa, le tengo miedo a las redes. Y es que yo sin las redes no soy nadie. Oye, ¿cómo que no eres nadie? ¿Cómo dices eso? Tú eres la Jessy de aquí, de toda la vida. La alegría de su casa, la alegría del barrio. Gracias. No sé si quieres contárnoslo para desahogarte. Pues... Es que... Un hater me está mandando comentarios chungos. Y me manda fotos siguiéndome. ¿Un acosador? Sí. Pero es que las amenazas van en serio. Pero vamos a ver, nena, tú eso lo has denunciado la policía, se lo has contado. Sí, 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 ya puse la denuncia. Y estoy hablando ahora con el inspector Alarcón. Ah, con Fede. Bueno, entonces tranquila, de verdad, porque estás en las mejores manos. Fede es un crack de la informática, de las redes y de todo. Desde luego que sí. Si alguien puede pillar a ese desgraciado, ese es Fede. Tú tranquila. No, cariño. No te angusties. Pues hombre, eso desde luego que no es ninguna forma de... Pues no. Fede. Ey, Jessica. Hasta luego. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? ¿Ha pasado algo? Sí, es que cada vez va peor. ¿Pero ha recibido otro mensaje? No es un mensaje, es que no sé ni cómo llamarlo. Es que mi madre ha encontrado algo en el buzón. Vamos a ver, ¿cómo que ha encontrado algo en el buzón? Sí, un pájaro muerto. ¿Un pájaro muerto? Vamos a ver, si hay unos agentes vigilando el portal desde esta mañana. Ya, pues mi madre no ha abierto el buzón en todo el día y supongo que lo habrán metido antes de que empezarais a vigilarlo. Pues chica, no sé, ¿y había algo más en el buzón, aparte del pájaro? El pájaro solo. Pero mira, me ha mandado este mensaje. Fuerte. ¿Qué te ha parecido la carta de amor que te he enviado? Vamos a ver, es que esto ya pasa de castaño oscuro. Este tío se ha pasado de la raya. Que te juro que yo ya no sé qué hacer. Que a mi madre casi le da un infarto esta mañana, que nos queremos ir a un hotel a las afueras. Tranquila, tranquila, ¿eh? Vamos a ver que con la vigilancia que te he puesto no va a pasar nada en tu casa. Y yo te juro que voy a encontrar a este tío, aunque sea el último que haga. Confío en ti, Fede, por favor, no me falles. No te voy a fallar, ¿eh? Te doy mi palabra. Por cierto, ¿has conseguido hablar con Guillermo? Sí, sí, he hablado con él y la verdad que se ha mostrado muy colaborador. En cuanto le he contado lo que te pasaba, en fin, le he visto muy afecto. O sea que crees que es inocente, ¿no? Absolutamente. Además, he comprobado su cuartada. Tú tenías razón. Guillermo no es serpiente azul. Pues menos mal. Porque no podría soportar que alguien a quien he querido tanto me hiciera una cosa así. Bueno. Vamos a ver. Tú ahora, estate tranquila, vete a casa y yo me voy a quedar por aquí dándole vueltas a lo del pájaro muerto a ver si encuentro alguna pista. Si te enteras de algo, por favor, me llamas. A la hora que sea. Descuida. Jolín, Fede, de verdad, muchísimas gracias. Es que eres la única persona en la que puedo confiar ahora. Bien, te acompaño. No, 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 no. No, 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 no. Hey, Jessy. Hola. Gracias por acercarte. He venido porque mi madre está muy nerviosa con el tema y no era buena idea quedar en su casa. Cuéntame. Siéntate. Verás, creo que he dado con la clave para atrapar a Serpiente Azul. Necesitamos un señuelo, un cebo. ¿Qué cebo? Pues básicamente tú, pero tranquila que no es peligroso. A ver, explícate bien por qué no... Necesito una foto tuya. Una foto tuya a la que le voy a adherir un virus, un troyano. En el momento en el que él se descargue la foto, ¡pum! Ya tenemos. Vale, ¿y qué foto necesitas? Tengo un montón colgadas y... Mejor alguna que no haya subido, una que sea más personal tuya, ¿sabes? Para que el tipo se sienta más especial y que sienta como que te controla. Vale, a ver. Me hice una sesión de fotos con Guillermo y todavía no he subido ninguna. Porque como estaba lo de raudatura, pues no me sentía cómoda. Creo que tengo una en el móvil. A ver, ¿esta puede valer? ¿Qué tal? Esa es perfecta, esta es muy guapa. Sí, pero ¿crees que va a servir? Sí, sí, absolutamente. También necesitaría que me mandes un mensaje en el que le digas que lo sientes mucho, que le pides perdón por no haberle hecho caso hasta ahora. Que lo siento mucho. Encima le tengo que pedir perdón. A ver, es que tiene que confiar en nosotros. Es que es primordial que se descargue la foto con el virus. Vale, sí, lo entiendo. A ver, ¿y qué te parece un mensaje rollo... He recibido tu carta. ¿Por qué te estás portando así conmigo, tan mala soy? Te mando un regalo para que podamos empezar de cero. Perfecto, perfecto. Pues mándame la foto, el mensaje y yo le adjunto el virus. Vale. La verdad es que me da un poco de palo que este tío vea esta foto. A ver, Jessy, que la foto es perfecta. No te preocupes. Ya, sí, yo lo único que quiero es terminar con esto ya. Ahí está. Ya lo tengo todo. Enviado. Ahora, ya solo es cuestión de esperar minutos o incluso horas. ¿Horas? Pues entonces me voy a casa, ¿vale? Que estoy muy cansada. Jolín, gracias, Fede, por todo lo que estás haciendo. Por favor, venga, te acompaño. Sí. Sí. Jolín, gracias, Fede. Sí.